El espectáculo y locuo de la compañía de danza de Ana Vilches llegó el pasado viernes día 18 a COIN. Lo hizo dentro de los espectáculos programados por la Escuela Municipal de Música y Danza para que su alumnado asista a eventos en directo de primer nivel. La cita con la danza suscitó un gran interés y la Casa de la Cultura volvió a llenarse de nuevo para satisfacción de los responsables de la Escuela Municipal. Mucha alegría y mucho orgullo de volver a ver los teatros llenos con este tipo de eventos que hacía falta y sorprendida porque la aceptación ha sido enorme. Han venido casi todas las alumnas a ver este espectáculo de danza, siendo tan jovencita y tan pequeñita, así que muy contenta. Ellas estaban emocionadas desde que vieron una entrada roja. Ellas no sabían para qué, pero ellas decían yo quiero, yo quiero. Entonces hablamos un poquito de lo que iban a ver, de lo que se iba a hacer y aún así ellas motivadas y querían venir a ver qué es lo que se iba a hacer aquí hoy. Sobre el escenario, pero también entre las gradas y en contacto directo con el público, estuvo la compañía de Ana Vilches, que presentó una propuesta mezcla de diversos estilos de danza en una actuación muy especial por tratarse de un público muy vinculado con esta disciplina artística. Nosotros cuando viene el público que se dedica a la danza o como hobby o profesionalmente, pues nos gusta mucho más y los nervios esos que nos entran como que es más gratificante, digamos. Es una mezcla entre danza contemporánea, danza española y flamenco. Ha salido una mezcla entre las tres disciplinas, que cada uno de nosotros somos de una disciplina diferente. Y bueno, el espectáculo habla de las emociones, un espectáculo que nació en la pandemia, cuando estábamos encerrados. Y tratamos las emociones con pinceladas de humor, un poco del confinamiento y tal. Y bueno, sobre todo la gente sale viviendo todo tipo de emociones, o sea que es genial. Al tener un toque de humor, pues desde los más pequeñitos hasta los más mayores, pues disfrutan de él, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!